Y en algunas redes sociales se rumora que Natalia Segura continuará en la casa de los famosos, pues se dice que es la que lleva la mayor votación. Pues muchos seguidores de la Segura manifiestan que ella debe permanecer en competencia, que es una mujer increíble y que le da vida al programa. Y otros seguidores manifiestan que Natalia Segura debe salir de competencia por su estado de salud y que siempre en competencia tendrá pruebas que no la benefician y perjudicarán su estado de salud. Pues estos solo son algunos rumores que hay en algunas redes sociales.